Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Estamos Eduardo Barrantes, David Pérez y yo, José María Mucha Cebo, y vamos a dar comienzo a este webinar que hemos organizado para presentar nuestra visión para 2024 y nuestras recomendaciones de inversión. Decedo la palabra a David Pérez, director del área de relación con inversor, para que os explique un poco cuál ha sido el performance en 2023 y cómo vemos las cosas. Adelante, David. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por acompañarnos en este primer webinar de 2024. Como bien dice José María, vamos a empezar hablando un poco de cómo hemos cerrado el 2024, compararlo un poco con 2023 y en primer lugar hablaremos de la financiación obtenida en el 2024. Y aquí, como podéis ver, hemos ido avanzando durante lo que va de año. En enero empezamos con una financiación por debajo de los 5 millones. Como sabéis, la plataforma siempre ha tenido una gran demanda de los proyectos que nosotros financiamos en la plataforma. Al final, nosotros, nuestro equipo de Real Estate hace un análisis exhaustivo de los proyectos que nos llegan. Siempre se hace un análisis primero del promotor, también del proyecto que nos presentan y si todo cuadra es cuando se sube a la plataforma. Entonces, muchas veces se nos pide tener una perspectiva a medio o largo plazo de los proyectos que vayamos a publicar a la plataforma y para nosotros es muy difícil porque siempre estamos analizando muchos proyectos, pero dentro de esos proyectos, pues finalmente salen unos pocos y al final se acaban cayendo muchos. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero sí que tuvimos un mes por debajo de los 5 millones, pero a partir de ahí ya tuvimos un crecimiento bastante importante. Luego sí es cierto que en los meses de julio, agosto y septiembre, pues quizá también acompañados por la época estival, esos meses fueron, digamos, con menores proyectos, con un menor número de proyectos. Eso al final sí que provocó ese aumento de demanda y en los últimos tres meses, en los últimos tres meses de la plataforma, pues al final lo que intentamos es ampliar ese equipo durante el 2024. Hemos ido ampliando el equipo de Real Estate y ese equipo, pues bueno, al final del 2024 consiguió hacer unos números muy buenos, tanto en octubre como en noviembre como en diciembre, dando la posibilidad a muchos inversores que quizá en la época de verano se habían quedado fuera de los proyectos que querían financiar, pues en octubre, noviembre y diciembre sí que lo pudieron hacer. En el año 2025, o sea, en el 2024, perdón, la idea es un poco mantener este nivel de los últimos tres meses y al final el ir publicando proyectos constantemente sin bajar esa calidad de los proyectos para que todo el mundo, una vez que termine el registro y quiera participar en alguno de los proyectos, que tenga la oportunidad de hacerlo. Sí es verdad que la demanda seguirá siendo elevada, pero bueno, por lo menos que no se produzcan esos proyectos donde se financiaban en cuestión de segundos. Para finalizar esta pantalla, pues comentar que 120 millones de euros es lo que se hizo en el 2023, si lo comparamos con el 2022, pues hemos duplicado, en el 2022 se hicieron 60 millones de euros aproximadamente y en el 2023, como decía, unos 120 millones gracias a más de 45.000 inversiones. En cuanto a la categoría o la tipología de estos proyectos, pues un poco hemos intentado sacar diferentes proyectos. Como siempre decimos, la idea que tiene Urbanita es dar esa posibilidad de diversificación de cartera dentro de la plataforma, ya no solo dentro del patrimonio personal de cada uno que tenga esa posibilidad de hacerlo dentro de Real Estate, sino dentro de la propia plataforma poder utilizar los tres proyectos, las tres tipologías, que son plusvalía, rentas y préstamo. Entonces, en ese sentido, pues comentar que durante el 2023 hemos publicado un total de 21 proyectos de plusvalía, que representan aproximadamente un 50, un 40 y pico por ciento del total que hemos financiado en el 2023. De préstamo, un 25 proyectos que representan un poco más del 50 por ciento y si es cierto que rentas es un porcentaje menor, solamente se han publicado cuatro proyectos, pero si es verdad que el 2023 fue el primer año en el que publicamos proyectos de rentas y la idea es continuar con esta tipología de proyectos que ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien. Son proyectos, como sabéis, que a día de hoy el 100% de ellos son locales comerciales, pero la idea es ir un poco dándole más posibilidades a este tipo de proyectos y, por qué no, pues entrar en residenciales y acabar la posibilidad y seguir aumentando y que de cara al 2024 este porcentaje tan pequeño que tenemos en el 2023, pues sea mucho mayor en el 2024. En cuestiones de las zonas en las que hemos trabajado principalmente, pues aquí podéis ver un mapa donde se especifican las ciudades principales donde hemos trabajado. Como se ve, sí que hay un cierto, hay ciertos puntos donde hemos trabajado más, como puede ser Madrid, en el País Oasco también tenemos varios proyectos, en las Baleares, tanto en Ibiza como en Mallorca tenemos cuatro y cuatro proyectos y luego en la zona de Málaga, Estepona, Marbella, pues en esa zona sí que tenemos también un alto volumen. Al final lo que hemos intentado es un poco, con esa subida de los tipos de interés que hemos tenido en el 2023, pues enfocarnos en ciudades, en zonas donde esa subida de interés afecte menos. Al final uno de los riesgos que tiene este tipo de inversiones es la comercialización y de esa manera queremos reducir lo máximo ese posible riesgo que teníamos. Y de cara al 2024, pues un poco seguir con esa capacidad que nosotros creemos que tenemos, que es ir adaptándonos un poco a los cambios que tenemos macroeconómicos e ir centrándonos en las ciudades que mayor valor nos vayan a aportar, aún menos riesgo posible. En cuestión de devoluciones de proyectos, pues las devoluciones de proyectos del 2023 suman un total de 25 millones y que quiero comentar que dos de esas devoluciones son proyectos que finalmente no se llevaron a cabo. Aún así, no se llevaron a cabo por cuestiones del promotor y se le dio una compensación a todos los inversores que formaron parte de esos proyectos. Aún así, como podemos ver en esta gráfica, en todos los proyectos que hemos cerrado durante 2023 y con todos los problemas que ha podido haber pasados, que son los que en este 2023 han afectado, como pudo ser el COVID, como pudo ser las subidas de los tipos de interés y las subidas de materias primas, pues al final lo que nos encontramos es con un total de devoluciones de plusvalía 4 y 9 de préstamo que cumplen más o menos, ya sea por encima o un poco por debajo, las TIRs especificadas y sobre todo seguir con este nivel. En 2023 se cierra con un 16% de TIR y queremos mantener durante el 2024 esos niveles. Sí, entramos un poco en lo que era el objetivo de este webinar, que era hablar un poco de nuestra coyuntura, de perspectivas, de ideas de inversión para 2024. Es importante, nosotros somos un crowdfunding inmobiliario muy centrado en promoción residencial y, por tanto, vamos a tener un cierto sesgo al hablar de ese tipo de activo, si bien muchas de las conclusiones son extensibles a más subsectores dentro del sector inmobiliario. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que marca la demanda y la evolución del mercado residencial, de promoción residencial? Por supuesto, en primer lugar, la economía y la política monetaria, es decir, cuánto crece la economía, cuándo crece la riqueza de los potenciales compradores y cómo crecen los tipos de interés, porque como ya comentaba David, un impacto en su vida de tipo de interés tiene un impacto directo sobre la demanda solvente, es decir, cuánta gente puede llegar a comprar vivienda si las hipotecas suben. Ese número, obviamente, disminuye y hay que saber cuál es la perspectiva en la tendencia, en tipos de interés, para saber cuál es la capacidad de compra de los inversores. Evidentemente, la demografía, la organización, el crecimiento poblacional son factores esenciales. Contra lo que pueda parecer el hecho de que haya una tasa de natalidad baja y que tampoco la inmigración sea absolutamente masiva, no significa que no se estén formando más hogares. Se están formando más hogares de los que había porque las familias son más pequeñas, porque hay mucho comprador de exterior que compra para vivir aquí 8, 9, 10 meses y esos son hogares nuevos que se forman en España y, por tanto, lo que sí que estamos viendo es que hay un acta de crecimiento de unos 100.000 hogares al año en España que nos están cubriendo con necesidades de, con la oferta de nueva vivienda. Hay otros factores externos, la regulación es evidente, o sea, los cambios que ha habido, sobre todo en la no ley de vivienda, han tenido un impacto real no solo sobre los precios de alquiler, pero sobre todo con la oferta. Es decir, hay mucho comprador que ha disuadido de entrar en este mercado porque no ve la misma claridad jurídica a la hora de comprar para alquilar y eso es lo que está provocando una disminución de la oferta de vivienda y una disminución de la oferta de alquiler. Y, finalmente, pues todo relacionado con urbanismo, con regulaciones, etcétera, tiene un impacto real sobre el sector. Quizás el más medible es el que hablaremos en primer lugar, que es el tema de crecimiento y tipos de interés. En este momento hemos pasado a una época que todos conocéis de tipos de interés próximos a cero o negativos. Esa época se rompió a partir de la segunda mitad de 2022 y los tipos subieron en vertical y eso tiene un impacto muy fuerte y muy real sobre las hipotecas y los tipos de interés. ¿Qué perspectivas vemos? El IPC ha tocado techo, el IPC ha disminuido en España quizás un poco más rápido, ahora veremos la tendencia contraria. Vamos a tener IPCs probablemente por encima del resto de la Unión Europea y esto evidentemente no es bueno porque nos resta competitividad y tiene que ver con una política salarial que al final el IPC a medio plazo tiene mucho que ver con las subidas de sueldos. En la medida que se está negociando salarios mínimos por encima del 3-4%, ese va a ser un poco el suelo del IPC en España. Y por eso, si ves en las perspectivas que estamos publicando ahí, vemos que en España seguiremos con tipos de IPC superiores a media europea, por encima del 3%, porque es lo que se están negociando en los convenios ahora. En cuanto a los tipos de interés, que sí que están muy vinculados con el IPC, pero son los fijas a la Concentral Europea dentro de su mandato de controlar la inflación, empezamos a ver una tendencia después de una subida muy fuerte a la estabilización. Yo creo que hoy nadie apuesta con que los tipos iban subiendo. Lo que no tenemos tan claro es que bajen todo lo rápido que algunos están anticipando. Creemos que habrá bajadas progresivas de tipo de interés, lo estamos viendo sobre todo en Euribor, pero los tipos de intervención del Banco Central Europeo creemos que van a seguir en niveles parecidos o muy poco por debajo de lo que estamos viendo ahora, por lo menos en los próximos 12-18 meses. Sí que el mercado está descontando una bajada del Euribor y eso es muy bueno porque es lo que realmente mide el coste de las hipotecas. Y ahí tenemos varias proyecciones de diferentes estamentos que están publicando sus predicciones para 2024 y 2025 y sí que parece evidente que hay una caída esperada en los tipos de interés hipotecarios. Es decir, Euribor, que es el que nos va a marcar que el coste de compra para el comprador disminuye a la medida que el esfuerzo de rentas que va a tener que hacer es menor porque bajen los tipos de interés. Y esa es nuestra mejor apuesta porque indica que volverá a haber un poco más de demanda solvente unido al todo ahorro embalsado que es el que no ha podido comprar. Vemos lo que publicaba, yo creo que fue en taller en el suplemento de vivienda del mundo, decía que puede ser un año en que esa demanda que ahora está agazapada y que no ha podido acceder a la compra por la subida de tipos empieza a entrar otra vez porque los tipos van a basar. Y ahí mostramos un cuadro con las perspectivas de precios de 20 a 20 metros cuadrados y las regiones donde creemos que los precios van a subir más y en las regiones donde creemos que van a subir menos. Lógicamente, en las regiones más ricas es donde vemos más potencial. Pero en ningún caso estamos anticipando caídas de precios de venta. Sí que lo que vemos es que esos precios se mantendrán en niveles parecidos IPT y que entrarán compradores que hasta no han podido entrar en la medida en que va aumentando el ahorro y los tipos van disminuyendo. Y volvemos un poco a lo que explicábamos. La clave al final es un tema de equilibrio entre oferta y demanda. La oferta está cayendo, hay menos construcción de vivienda nueva, la demanda sigue creciendo porque se ponen más hogares y el déficit entre oferta y demanda sigue aumentando. Y mientras no se creen más viviendas de las que el mercado está pidiendo y entendemos que tendrían que ser más de 100.000 viviendas nuevas al año, eso va a mantener los precios a la alta. Y creemos que esa es la tendencia que vemos para los próximos dos años por lo menos. Y luego hay un factor en España diferencial, que es que nos hemos convertido en un destino preferencial de compra de vivienda por parte de inversores extranjeros, de familias extranjeras, de gente medio jubilada o trabajadores autónomos que se instalan en España para vivir ocho, nueve, diez meses, se compran una vivienda aquí y teletrabajan o viven aquí con residencias semipermanentes. Y entonces estamos viendo volúmenes de compra por parte de extranjeros nunca vistos y además volúmenes en viviendas cada vez más caras. Ahí ves las estadísticas al cierre de 2022, pero si contamos lo que pasó en el primer semestre de 2023, las compras extranjeros ya superaron el 20%, por el 21,7% y hay provincias como en Alicante donde casi la mitad de las compras son de extranjeros. Es decir, aunque la demanda solvente en España ha disminuido por la subida de tipos, se ha compensado en productos destinados al ámbito turístico y por eso tenemos muchas operaciones en Costa del Sol, en Baleares, que son destinos preferentes para esta Costa Blanca, destinos preferentes para esta clase de inversores. Eso es lo que está generando una demanda de compradores que nos permite mantener precios y por el que estamos apostando mucho en nuestras promociones, porque creemos que ahí sí que hay valor y podemos aprovechar esa tendencia. Porque la alternativa que sería la vivienda protegida, decimos hasta qué punto, ese esfuerzo que manifiestan sistemáticamente los políticos, de que tiene que haber más vivienda pública, más vivienda protegida, permitir que todas esas personas que no pueden acceder a su primera vivienda puedan acceder por vías de producto más barato, vía de vivienda protegida, el esfuerzo real y vivienda protegida es ridículo. Si vemos la cifra, casi no se ve, pero ese verde color clarito es la vivienda protegida que se está construyendo en España y estamos hablando de cifras 5 o 6 veces inferiores a las que se construía en 2005-2008. Esa vivienda protegida no te mueve el mercado, no te cambia el mensaje que queríamos transmitiros. Aunque se hable mucha de vivienda protegida, la triste realidad es que ha venido muy poco y que la vivienda libre será lo que marque la tendencia en cuanto a precios y en cuanto a producción de vivienda nueva. Y entonces nos preguntáis y nos lo preguntáis con toda razón, oye, si el mercado no está tan mal, ¿por qué hay tantos proyectos con retraso? Y yo creo que hay dos factores que nos gustaría traer aquí a colación y que hemos comentado varias veces, pero que quizás con estos gráficos se expliquen mejor. En el lado de la demanda, la subida de tipos ha sido en vertical. Y ahí ves el gráfico de la izquierda donde se ve todo lo que ha subido. Entonces, bueno, todos sois conscientes de cuánto cuesta una hipoteca hoy frente a lo que costaba hace dos años, dos años y medio, en términos de cuota hipotecaria y por tanto de esfuerzo de rentas para las familias. Eso ha sido letal en proyectos en zonas de rentas medias o bajas en los cuales había que vender esos pisos y la demanda solvente ha caído en picado. Entonces, está costando vender más y todo lo que significa costar vender más significa tardar un poco más en desarrollar el proyecto. En segundo lugar, y no menos importante, o quizás más en la medida en que nos ha afectado mucho en los márgenes de los proyectos, es la parte de la subida de costes de construcción. Estamos hablando de una subida que no se había producido nunca, que es un 32% en dos años, según las estadísticas que maneja la propia gestión de constructores. Un 32% en dos años significa que los proyectos que tenían todo vendido han pasado muchas dificultades para defender margen. Y por tanto, lamentablemente, los proyectos que financiamos en 2020-2021 con planes de negocio que creíamos que estaban bien hechos, cuando de repente suben de esta forma los tipos de los costes de construcción y no hay margen para subir precios de venta, porque se ve que los precios de venta están también condicionados por la subida de tipos y ahí por tanto menos demanda solamente, pues eso ha tenido un impacto directo sobre margen. Esto que es una situación en el peor escenario posible que se podía dar y un riesgo que así ya haríamos de cisne negro, en la práctica no significa que todos los proyectos hayan ido mal. Algunos han defendido muy bien margen y han dado resultados buenos y otros hemos perdido unos cuantos puntos de margen y sobre todo, y eso pasa sistemáticamente cuando hay problemas, lo que se ha producido son retrasos. Retrasos que vosotros atribuís, nos achacáis mucho que hemos medido mal los tiempos, es posible que sea así, que los tiempos hemos sido poco generosos ahora de medirlos y hemos mal medido un poco la previsión de tiempos, pero la realidad es que cuando hay un problema en una promoción eso siempre tiene un impacto en un retraso en el desarrollo de la misma. El capital está bien protegido, el retorno al final probablemente se mantenga, pero los retrasos se van a producir sí o sí cuando hay dificultades. Y las dificultades en estos dos años han sido subida de tipos muy fuerte y muy rápida, subida de costes muy fuerte y muy rápida afectando a producciones ya en curso. Ese escenario, gracias a Dios, lo estamos dejando atrás, hoy los problemas de negocio tienen mucha más fiabilidad, los precios, los costes están estabilizados, los tipos vienen a bajar y creemos que las perspectivas para los proyectos que estamos financiando y que hemos financiado en 2023 son muchísimo mejores. Pero no podemos obviar que nuestra cuenta de resultados va a tener en el sentido de medir cuál ha sido el resultado real de los proyectos en cartera va a haber quedado algo mermada en los proyectos que se han desarrollado durante estos dos años asociados a la crisis. Dicho lo cual, pasamos al siguiente. Nosotros hemos medido cómo se han comportado los proyectos que hemos liquidado frente a un comparado que pudiera ser, por ejemplo, el IBEX 35 con dividendos. Es decir, si yo hubiera invertido en el mismo día en el IBEX o en un proyecto de Urbanitae, cuando ese proyecto de Urbanitae ha liquidado, ¿qué retorno hubiera dado al IBEX? Y, practicando, en todos los casos, hemos superado amplísimamente la rentabilidad que nos hubiera dado a invertir en el IBEX. Solo en un caso, nos hemos quedado un poquito por debajo, es el caso del Gestilar de Pozuelo, que, como sabéis, fue un proyecto que asumimos que no queríamos tener riesgo comercial y se vendió a un fondo y ese fondo no nos permitió repercutir la subida de costes sobre el precio de venta precisado. En el resto de los casos, salvo un par de ellos, hemos quedado muy parecidos, el resto, la rentabilidad respecto a IBEX ha sido muy superior y, por lo tanto, creemos que es un activo que funciona muy bien porque, además, protege muy bien contra la pérdida de valor. Es decir, no creemos que la inversión en equity, en condiciones normales, casi nunca va a perder dinero y, hasta ahora, en los dos proyectos así ha sido. Entonces, vamos a hacer un poco de recopilatorio de las ideas que tenemos respecto a los proyectos de equity y plusvalías, que son los que más han sufrido estos dos años. La rentabilidad de nuestros proyectos de equity, en general, va a superar casi siempre la de cualquier propuesta de inversión al alcance de inversión minorista. Eso lo tenemos claro. Además, es un capital que tiende a estar muy protegido. Será muy difícil perder dinero en ninguna operación. Ganaremos más o menos, pero perderemos dinero muy raramente. Creemos que son activos más fácilmente comprensibles. Vosotros entendéis en qué estáis invirtiendo, conocéis el activo, es visible, es tangible y podéis ver por fuentes externas a qué precios están vendiendo esa zona, cómo se obtiene ese mercado. Es decir, es una información muy transparente y muy fácil que nosotros procuramos que lo sea más. Además, es una información mensualizada de la marcha de todos los proyectos. Y, además, nosotros nos encargamos de gestionar los problemas. Le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas, que vosotros a veces no percibís, porque a veces cuando hay una negociación tiene que ser discreta y no tiene que ser pública hasta que no se ha consolidado, pero cada vez que hay un proyecto que presenta problemas, le dedicamos nuestros mejores esfuerzos a buscar resoluciones. Y, por tanto, las ventajas son obvias, pero también tiene inconvenientes y es bueno que las volgamos aquí por delante. El primero que ya lo conocéis todos es que las inversiones no son líquidas. Lo más que podemos hacer si un proyecto va a atascar es vender el proyecto, como va a pasar en Juan Portas. Pero tenemos que salir todos a la vez. No puede un inversor decidir bajarse a mitad de camino y la solución tiene que ser global para todos. El plazo, insisto, es un plazo estimado cuando las cosas van racionalmente bien, con ciertas holguras. Cuando hay cosas que se atascan, y lo hemos tenido con la subida de tipos, con los costes de construcción, con la retroacción de demanda, como puede haber problemas de licencia, todo eso tiene impacto real sobre los plazos. Y hay que asumir lo que tiene que ser así. Y la rentabilidad de los proyectos no está prefijada. Puede subir a la alza o a la baja. Cuanto más volátil es el entorno, cuando más cambian las cosas respecto a lo que tú pusiste el plan de negocio, hay más riesgo de que la rentabilidad se desvíe. Hoy por hoy estamos en un escenario mucho más estable y creemos que las desviaciones respecto al plan de negocio van a ser menos habituales de lo que se ha dado en estos dos años anteriores. Esos cuantos proyectos de deuda, pues ahí tenemos todos los que hemos retornado. En general estamos retornando por encima de lo que pactamos y tiene mucho que ver con que los propietarios a veces eran un poco ambiciosos a la hora de fijar plazos y cuando el plazo se supera, pues a lo mejor le teníamos que meter uno o dos meses de intereses de demora, que son más altos, y cuando nos acababan pagando más. O bien teníamos cláusulas de make-all, que significa, si tú quieres cancelar el mes 8, está muy bien, pero tú me dijiste que me pagas 12 meses de intereses y me pagas 12 meses de intereses. Por eso los retornos en general de deuda han estado un poco por encima. Ha habido un único caso, y ayer tuvimos la ocasión de explicarlo en un webinar, donde el promotor no ha sido capaz de pagar todos los intereses de vengados en el proyecto, y el promotor ha perdido todo el capital que había invertido en la operación y los inversores recuperan todo su capital con intereses inferiores a los que le correspondía por contrato. Es el único caso donde no hemos podido llegar a cumplir, que es el caso de la latina Alhambra 18. También creemos que de ese proyecto hemos aprendido y que vamos a intentar hacer las cosas mejor, pero creemos esos proyectos de deuda no será tan habitual que se pague más interés del que hemos ofrecido, porque los inversores ya se cubren y se dan plazos más largos para evitar ese problema, pero seguimos pensando que con buenos long to values de valor de venta respecto a valor de nuestro préstamo suficientemente holgados, protegeremos muy bien el capital y seguiremos dando buenas rentabilidades. Y el recordatorio, otra vez, igual que hacíamos con los proyectos de equity, con los proyectos de deuda. Nosotros hipotecamos, ponemos los préstamos con un nivel de garantías muy alto, casi siempre con una hipoteca a primer rango. Si está el banco, no queremos estar nosotros porque estaríamos en segundo rango en el banco y nuestras posibilidades de recobro son mucho peores. Buscamos también que el plan de negocio sea sólido. No nos vale que la garantía sea muy buena. Además, el plan de negocio, lo que el promotor nos propone que va a hacer, de vender tales viviendas a tales precios, construyendo a estos precios, tiene sentido y se va a poder ejecutar. No es bueno plantear proyectos en los que asumamos que vamos a tener que ejecutar. Eso sería un error. Los tipos de interés que estamos moviendo están muy en correlación con los tipos de interés de mercado, los tipos de interés sin riesgo. Por tanto, nos estamos moviendo hacia lanza porque así han subido los tipos de interés y estamos más ahora en operaciones de 10-12% de interés anual, que es lo que estamos buscando. Y la cancelación entre 12 y 36 meses de media, si la vais viendo. Hasta ahora, todos los proyectos han funcionado, han sido performing, han devuelto principales e intereses, solo en la excepción que comentábamos de Alhambra, no todos los intereses que debía, pero sí una parte. Pero volvemos a los pros, los contras de estas inversiones. Son ilíquidas, hay que esperar a que el proyecto se termine para cobrar intereses y principales, salvo excepciones claras. Los plazos, esto es un tema más técnico, pero los plazos no son desde el momento que vosotros invertís y se hacía el proyecto, sino desde el momento que se formaliza el préstamo. Y normalmente hay un periodo en el que hay que estructurar esas garantías, formalizarlas, inscribirlas y hacerlo todo bien para que esas garantías estén bien, bien inscritas y nos puede llevar de dos, cuatro, a veces hasta unas semanas más. Y durante ese periodo el préstamo no deben a intereses, lo tenéis que tener en cuenta. Y finalmente siempre le prestamos una sociedad vehículo. No podemos recurrir, si hay un impago, al balance del promotor. Tenemos que tener claro que lo que estamos financiando es una sociedad vehículo con un activo muy real en concreto, que es el que tenemos hipotecado. No podemos recurrir a terceros y nuestro estilo de inversiones es financiar operaciones aisladas, un activo real detrás. Y por último, y ya acabo, hablamos de los proyectos de rentas, que son, como decía David, una nueva iniciativa para inversor conservador con un nivel de retorno muy predecible que además se produce trimestralmente en forma de pago de rentas por parte del inquilino y que nos ha permitido entrar en este negocio para inversores de un perfil más conservador con unos retornos que claramente superan los de perfiles de la típica inversión sin riesgos. Las retras de eso lo pueden dar un 2-3%. Nosotros aspiramos a que nuestros proyectos de rentas den 5-5,5 por un periodo de 5 años, que está muy bien. Hemos hecho hasta ahora 4 operaciones, las 4 ya están pagando sus viviendos trimestralmente y esperamos normalmente que en un plazo de 5 años vendamos ese activo, esperamos con alguna plusvalía adicional y el dinero de retorno a estos inversores. Estamos trabajando con la idea de crear un mercado secundario que se puedan vender y comprar participaciones en este tipo de activos, pero hoy por hoy no podemos anunciar nada en concreto porque es un tema que regulatoriamente no es fácil de desarrollar. Y recordar, buscamos activos en rentas que sean muy estables y muy seguros, con buenos contratos, lo vehicularizamos a través de una SL, que gestionamos a través de una empresa externa pero experta en esto, nos damos plazos de 5 años, no hay apalancamiento, es decir, no hay deuda, por tanto todo lo que se recibe de rentas, quitando los pequeños gastos que son pocos, que se incurren, va a pagar dividiendo a los inversores y nosotros cuando analizamos las operaciones no solo miramos que el contrato sea muy bueno, puedes tener un inquilino que ha firmado un contrato fantástico que te da muy buena rentabilidad, pero que el activo no tenga un fin distinto al que tú propones fácil en caso de que ese inquilino se vaya, tú tengas un problema para darle valor a ese activo, por tanto buscamos valor inmobiliario y valor del contrato de alquiler, las dos cosas como condición necesaria para poder invertir. Y volvemos a los inconvenientes de esta clase de inversión, las inversiones no son líquidas y en caso de que ese inquilino que tiene un contrato de abrigo cumplimiento o que lleva muchos años en esa ubicación, por la razón que sea abandonar al local, podemos perder algunos meses de renta mientras buscamos a otro inquilino que ocupe ese local y luego el alquiler puede ser mayor o menor del que nosotros habíamos pactado con el inquilino anterior. Buscamos al comprar activos buenos que el alquiler tendrá al alfa, pero es una circunstancia que puede pasar y esos son los riesgos asociados a esta clase de activo de inversión. Entonces, toda la palabra de Eduardo Barrantes, que os va a hablar un poco también de cómo estamos a nivel de regulación y los avances que hemos hecho en 2023. Bueno, pues un placer estar con todos vosotros aquí hoy, esta mañana. Yo voy a intentar poner un poco en perspectiva cambios que tuvimos en el año 2023, sobre todo a nivel normativo, y ver hacia dónde va Urban Itail, dónde vamos este año 2024, con todo lo que ha comentado José María. En un primer lugar, una novedad bastante importante que tuvimos a principios del pasado año fue la entrada al juego de la nueva directiva 2020-1503, que sustituía a la Ley 5.2015 de Fomento de Financiación Empresarial que nos regulaba anteriormente. Nosotros hemos intentado adaptarnos a esta normativa, os voy a comentar brevemente un poco todas las novedades y características que ha introducido esta normativa y cómo vamos a intentar trabajar de la mano de esta directiva. Antes, había una diferenciación, como bien sabréis la gran mayoría de vosotros, entre dos tipos de inversor, acreditado o no acreditado, y se establecían unos límites a la inversión, de 3.000 euros por proyecto y de 10.000 euros anuales al no acreditado, además que no podían participar en proyectos de más de 2 millones de euros. Al nivel de afectación al inversor, este es el mayor cambio. Ahora ya no existe ningún tipo de límite y cualquier tipo de inversor, independientemente de su perfil o de su nivel de riesgo, va a poder invertir en cualquier tipo de proyecto, independientemente de capital a financiar. Se abre un nuevo escenario en este sentido, ahora cualquier inversor, como comentamos, puede invertir en cualquier tipo de proyecto y la verdad que nos ha ayudado bastante a mantener el buen ritmo de financiación que tenemos en todas las operaciones y de la misma forma a poder levantar capital bastante rápido, cosa que supone un marco, la verdad un punto estratégico a nivel humanitario porque nos da mucha rapidez y flexibilidad de cara a poder prestar financiación a promotores, que es uno de los puntos más importantes que tenemos. Al final, financiar proyectos con un nivel de tiempo relativamente bajo, nos hace ser un partner financiero para cualquier tipo de promotora en esa agilidad de cara a la que podemos obtener la financiación para los promotores. Entonces, en este sentido, con la entrada de la nueva directura europea, uno de los cambios, además de los comentados, es que podemos empezar a operar en toda Europa, en un doble sentido, en el de aportar financiación a promotores que se encuentren en cualquier punto del marco europeo, es decir, podremos empezar a sacar proyectos en Portugal, en Francia, en cualquier estado europeo y de la misma forma que cualquier inversor con su pasaporte europeo pueda registrar su humanidad y empezar a operar, independientemente de donde esté situado el proyecto. Entonces, hemos abierto un camino a Europa y yo creo que la principal vía, que siempre es la nuestra, el trabajar bien, es aliarnos, como os mostramos en esta diapositiva con una, bueno, con Eurocrowd, es una organización internacional que lo que hace y lo que busca es armonizar todo este marco de crowdfunding inmobiliario, crowdfunding, crowdlending, tanto a todas las plataformas que están en el juego como a los reguladores que operan en cada país y de la misma forma a los bancos. Con ello, estuvimos en Milán, pues, varios de nosotros a fines de noviembre, conociendo a Eurocrowd, conociendo a otros partners y la verdad que es un punto bastante importante, ¿no? Entrar y ser miembro de este tipo de plataformas, pues, sobre todo a nivel regulatorio, ¿no? Si algún día, el día de mañana o este año que argumentaremos, empezaremos a operar en Francia, por ejemplo, en Portugal o en Italia, que son nuestros objetivos, tener un contacto directo con un regulador europeo o con un regulador nacional va a aportar una gran seguridad jurídica tanto a nuestras operaciones como a todos los inversores, ¿no? Entonces, la verdad que fue un punto importante y desde entonces estamos trabajando con ellos de primera mano. Un hito importante que también queremos recalcar en el día de hoy fue el acuerdo con Neynor, ¿no? La gran mayoría de vosotros conocen a Neynor. Neynor Homes es una promotora cotizada y España, sin duda, es la promotora más grande que tenemos en nuestro país y la verdad que nos enorgulleció bastante poder firmar un acuerdo con ellos. Básicamente, este acuerdo es para crear una joint venture y poder prestar financiación hasta 150 millones de euros en un plazo temporal de hasta 18 meses, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, yo creo que se marca o se recalca que Urbanitas se convierte en un parque financiero serio. Al final, como la gran mayoría de vosotros sabréis, ahora mismo estamos representando el 60-70% del mercado del crowdfunding inmobiliario en España y prueba de ello es poder alcanzar una alianza con Neynor, que al final va a traer producto de calidad. No significa esto que todos los productos que traiga Neynor serán aprobados. Tenemos, como sabéis, un departamento de real estate de analistas que analiza los proyectos, ¿no? Ya estamos trabajando con ellos, viendo operaciones que nos cuadren. Al final tienen que entrar dentro de nuestro plan de negocio, pues, proyectos que a un horizonte temporal y con un nivel de riesgo y rentabilidad, pues, cuadren, ¿no?, a este perfil de inversión. Y la verdad que trabajando con ellos, y como decimos, queríamos recalcar hoy que los resultados que hemos ido obteniendo, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, prácticamente, como comentaba José María David, un 16% de TIR nos ha permitido, ¿no?, y la facilidad de prestar financiación nos ha permitido llegar a un acuerdo con Neynor. Bueno, fruto un poco y de la mano de, bueno, de unirnos a Eurocrowd y de todo este tipo de directiva europea, como comentábamos, es la internacionalización, ¿no?, qué paso a dar en el crecimiento real estate. Y claramente, pues, como comentábamos, es abrir nuevos mercados y, básicamente, lo que hemos llegado a la conclusión, pues, por coyuntura económica de cada país, por tipo de perfil de inversor y cómo está la financiación a promotores, es que los países que más sentido tienen ahora mismo son la entrada en Francia y la entrada en Portugal. Por diversas razones, cada país. Pero, bueno, estamos trabajando, sobre todo eso, en apertura de nuevos proyectos y yo creo que la forma de hacerlo, o al menos la forma que tiene Urbanita de trabajar, es hacer las cosas bien, ¿no? Y las cosas bien en este sentido es buscar productos de calidad de la mano de promotores profesionales, solventes y con experiencia previa en estos campos, en estos países. Entonces, por ello, yo creo que la mejor forma de empezar, después de haber valorado muchas estrategias, ¿no?, para ir a un pil en estos países, ha sido, pues, montar equipos allí. En Francia, estamos trabajando con José María Carpio, que se unió al equipo de Real Estate, con el cual ya habíamos trabajado de manera previa. Yo creo que muchos recordaréis los proyectos de Pinares, tanto Pinares 1 como Pinares 2, que son dos proyectos que retornaron más de un 40% de rentabilidad a la base inversora y que es ejemplo del buen hacer de José María, que, bueno, ha tenido una experiencia en Francia de más de 20 años y queríamos recalcar, sobre todo, pues, bueno, que podemos contar con él. De la misma forma, en Portugal hemos hecho lo mismo, ¿no? Entró con nosotros nuestro compañero Simao, que ya tiene experiencia también en otras plataformas, una plataforma lituana que operaba en Portugal y sabe, ¿no?, del modelo de negocio de Urbanitae, de qué pedir al promotor y qué proyectos operar y, de la misma forma, lógicamente, conoce el mercado, ¿no? Pues, como comentábamos, la forma, después de haber valorado distintas estrategias, pues, aliarnos con alguna otra plataforma, etc., ha sido contratar personal profesional, como el que tenemos aquí, que conoce el mercado, que conoce el país y conoce, sobre todo, el producto, ¿no?, que vamos a poder presentar. Y también hay que recalcar el volumen de financiación que representa el crowdfunding y el crowdlending en Europa. El pasado año, que ya conocemos la cifra, hemos estado en un volumen de financiación de más de 2.800 millones de euros. Entonces, entendemos que es un mercado en crecimiento, es un mercado en el que Urbanitae, como decimos un poco, comentando lo que venimos diciendo, del buen hacer, puede cumplir en un mercado europeo con el modelo de negocio que hemos tenido en España y en ello, pues, vamos a centrarnos. De la mano de un poco de lo que venimos diciendo, uno de los puntos referencia que yo creo que tenemos bastante claros David, José María y yo, porque estamos en la parte de relación con el inversor, es que vosotros tengáis un contacto directo y ser plenamente transparentes, ¿no? Yo creo que el punto primordial, uno de los principios que tiene Urbanitae es la transparencia y que nosotros, el interés que tenemos interno es el mismo interés o incluso mayor que el que puede tener un inversor en el buen hacer de un proyecto o en la consecución del mismo, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer o contar cuando las operaciones van bien, pero más importante es hacerlo cuando un proyecto pues tiene algún tipo de desviación, tanto temporal o en plazo, ¿no? Entonces, con ello, yo creo que muchos lo sabéis o la gran mayoría de vosotros, es que tenemos el departamento de relación con el inversor en que tenéis una línea de contacto directo, ya sea por teléfono o por correo electrónico para tratar cualquier tipo de asunto, ¿no? Tanto proyectos, dudas de la operativa web, etcétera, y hemos querido poner un poco, pues, que veáis el volumen de negocio que tenemos o el volumen de trabajo, hemos tenido más de 1950 llamadas mensuales a los inversores que hemos realizado nosotros con un nivel de respuesta muy alto, más del 50%, que, bueno, que en este tipo de departamentos es bastante positivo y hemos podido atender a más de 1.000 o en torno a las 1.300 llamadas al mes entrantes con un nivel de respuesta en torno al 85%, ¿no? Bueno, esto lo comentamos para que veáis que el punto de referencia de Durban Itaes siempre es el inversor, es que el porfolio con nosotros sea positivo y que el nivel de atención, tanto para lo bueno como para no tan bueno, siempre va a estar ahí. Pues, si quieres, hemos abierto un turno de preguntas, algunos ya nos los habéis posteado a través de la herramienta de Zoom, las vamos a dar a Eduardo, nos va a ir preguntando. No queremos entrar ahora en, y no creo que sea el momento, de entrar en discusiones específicas sobre proyectos concretos. Sabemos que hay algún proyecto que está generando algún tipo de incertidumbre y de duda. Yo creo que tenemos los canales de información adecuados para ello y nos gustaría centrar sobre todo en preguntas más globales, más que las específicas de proyecto. Si quieres, Eduardo. Sí, bueno, yo creo que un poco hay bastantes preguntas de proyectos en concreto. Como decía José María, por ejemplo, un gran ejemplo fue un webinar que hicimos ayer de Alhambra para tratar proyectos en concreto. También os podéis llamar, que muchos nos preguntáis, lógicamente también, por vuestras inversiones en concreto. Hay una pregunta sobre la internacionalización que yo creo que José María nos puede ayudar en entrar en Portugal. Si vamos a hacer solo operaciones o si también es para captar nuevos inversores que yo creo que se ha tratado ya y que si las tires que esperamos van a ser parecidas a las de España como un 16% que hemos tenido. Sí, bueno, cuando hablemos de tires vamos a empezar a hablar cada vez más de tires en equity y en deuda porque no son las mismas. Probablemente en equity debemos estar en torno al 50% de retorno superior que en deuda. En deuda, ya sabéis, tiene más estabilidad, en la equity tiene más riesgo, pero tiene un retorno superior. Y ahí probablemente empezaremos a ver, veréis en las próximas operaciones, en las próximas tablas, distinciones sobre equity y deuda. Respecto a tu pregunta, Portugal, nosotros creemos que Portugal es un mercado que ofrece rentavíades incluso superiores a las españolas. Lo tenemos escribiendo. Hasta ahora hemos mirado tres, cuatro operaciones con muy buena pinta. En algún caso las hemos descartado porque los plazos se nos iban un poco más raros de lo que queríamos o porque no veíamos suficiente capacidad nuestra para tercionar y para levantar el capital que en aquel momento nos pedía el inversor. Pero vamos centrando operaciones y creemos que estaremos en rentavíades si no superiores, por lo menos iguales a las que obtenemos en España. Yo creo que son probablemente un pelín superiores. Y nuestra idea, por supuesto, es captar tanto capital español como capital portugués y abrir la plataforma también a inversores portugueses que de hecho ya pueden estar invirtiendo en España desde que tenemos el registro de plataforma europea. Y bueno, otra de las preguntas o peticiones es que tratemos un poco la información de los proyectos. Yo creo que lo hemos comentado un poco sobre todo al nivel de números que habéis podido ver del departamento de relación con el inversor y la verdad que bueno, tenéis que hicimos un cambio en la plataforma en el área privada en una línea de comunicación en la que vais viendo el avance mucho más pormenorizado de los proyectos. Recordad también que tenéis el boletín mensual con todas las operaciones que tenemos en cartera con estimaciones de ser algún tipo de desviación positiva o negativamente y además tenéis también un informe trimestral de cada proyecto que se va actualizando de manera concreta de la mano del propio promotor de manera bastante excesa. Sí, hay una demanda recurrente que nos hacéis que es que quizás la información que damos a nivel de cartera de inversión, previsión de retorno, etcétera, no es todo lo buena que debería de ser. Ahí llevamos trabajando en nuestro equipo de IT durante los últimos seis meses. Es algo que tenemos previsto implantar yo creo que este primer trimestre o segundo trimestre yo y ahí vais a ver un cambio muy sustancial en la forma de presentar los proyectos de estas inversiones, de esta cartera de inversiones, la previsión de retornos, etcétera. Yo anticipo mis disculpas de esta herramienta que quizás tendría que haber estado hecha antes pero a veces son tantos los frentes abiertos y las capacidades a veces son limitadas para poder atenderlos todos a la vez pero sí que somos conscientes de que en eso es un tema en el que tenemos que mejorar y estamos en ello para conseguirlo ya te iba en un periodo más corto que largo. veo un poco, sí, bueno, ahí también que aquí yo creo que los dos maneras nos puede ayudar también si preveemos invertir en Madrid Norte, ¿no? Yo creo que con toda la normativa y todos los planes que han salido de Madrid Norte. Sí, nosotros no somos inversores macro o de sector o de área pero evidentemente si Madrid Norte salen buenas oportunidades para nosotros es más fácil aprobarlas en el comité de inversiones porque vemos que haber demanda porque Madrid es una plaza que está teniendo muchísima demanda de vivienda que a veces está concentrando más población aquí más demanda y de hecho recientemente consultamos una estadística que la vivienda nueva en Madrid está cayendo en picado porque no hay no hay suelo disponible ahora va a empezar a verlo con los nuevos desarrollos Madrid Norte pero también los barrocales en Arpo en Pozuelo es decir hay más operaciones y la medida en que los promotores necesitan financiación nosotros probablemente en esos proyectos podamos aportársela pero no somos muy proactivos a decir oye yo porque nosotros no somos promotores somos financiadores de promotores que son los que tienen que liderar la operación y presentarnos proyectos que tengan viabilidad comercial técnica y de retorno si creo que haremos cosas en Madrid Norte muy probablemente sí pero insisto no depende tanto de nosotros como que los promotores nos ofrezcan oportunidades que nosotros consideramos evidentemente atractivas y a veces no todo depende de que el sector vaya muy bien pero si al final alguien se está lucrando vendiendo suelo muy caro y eso disminuye la rentabilidad de operación nosotros ahí no podremos estar en cambio podemos encontrar operaciones en plazas mucho más pequeñas hicimos una por ejemplo en Ejea de los Caballeros en Zaragoza donde la clave es que el suelo lo compramos a un precio baratísimo y eso te prometía ganar dinero vendiendo vivienda a precio mucho más reducido por tanto no es descartable que lo hagamos pero no depende exclusivamente de nosotros depende también de los promotores y de los proyectos que nos traigan que tienen que responder a la rentabilidad y eso que exigimos bueno y si os parece por no alargarlo mucho más algún par de preguntas ahora mismo nos pregunta un inversón Vidal que si hay proyectos disponibles para invertir y si no pues que qué tendencia tenemos ahora mismo como habréis visto no hay ningún proyecto para invertir vais a encontrar si entráis en la plataforma en la parte de proyectos proyectos en estudio son proyectos que nuestro equipo de Real Estate está analizando y valorando que se ponen ahí de manera orientativa para que vosotros sepáis cuál puede ser el próximo proyecto pero de momento no hemos publicado ninguno este año estamos todavía trabajando en hacerlo y cuando así sea pues la comunicación es vía mail se anuncia el tipo de proyecto con sus estimaciones etcétera se sube toda la documentación y se avisa el día de la apertura pues ahora mismo no hay pero lo va a ver próximamente yo creo que insistir en que al final hemos tenido 15 días que son en España relativamente inhábiles desde el 24 al 8 con lo cual esos proyectos los teníamos embalsados y estamos ahora terminando de perfilarlos con la idea de sacarlos la segunda quincera de enero y sí que tenemos bastante deal flow previsto nosotros para este 2024 creemos que podemos volver a duplicar la cantidad de proyectos en financiación insistiendo mucho en que vamos a ser muy selectivos y que preferimos calidad antes de cantidad pero sí que creemos que el mercado nos va a permitir llegar esos volúmenes y por tanto aunque coyunturalmente y por el impacto que os decimos de que son dos semanas de atienda y náviles no tenemos nada listo ahora yo creo que no más allá de una semana sí que empezaréis a ver otra vez proyectos en financiación a la plataforma con seguridad y después si queréis para acabar sobre todo también como lo que hemos comentado que vamos a intentar hacer proyectos en otros países como puede ser Francia o Portugal ¿cómo y de qué manera se va a llevar a cabo la retención fiscal de cada uno de los inversores? que yo creo que es un tema también importante Bueno, en realidad la retención fiscal la aplicamos lo que marca la ley en cada caso en principio si son sociedades españolas y sabéis que nosotros retenemos siempre lo que nos marca la ley que es en el caso dividiendo el 19% salvo en personas jurídicas con más del 5% y en caso de interés a todo el mundo el 19% en el caso de que haya alguien que no sea residente en España y que nos presente certificado de residencia fiscal actualizado y válido la retención que se aplica es la que marca el convenio de doble imposición con el país de turno y si vamos a sociedades radicadas en Francia o radicadas en Portugal aplicaremos la fiscalidad que nos marque en cada país pero como residente en España tendremos que tributar los beneficios igual que si los hubiéramos generado en España porque al final a la hora de pagar impuestos lo que cuenta es tu residencia fiscal no tanto dónde estás originando esos rendimientos Sí y bueno sobre todo eso yo creo que José María que al final es un tema que tenemos muy en mente y que cuando salga algún proyecto fuera de España será un tema que aclararemos y que no habrá ningún tipo de problema con ello yo creo que por no alargarlo más no hay muchas más preguntas concretas de todas formas como siempre tenéis el departamento de relación con inversor al teléfono o al email y nada por mi parte ha sido un placer Sí yo creo que por no esquivar las preguntas que muchos hacéis sobre proyectos problemáticos porque casi todos tenemos una cartera de decenas de proyectos y en algunos casos estamos teniendo problemas nosotros vamos informando en la medida que podemos todo lo que se está haciendo de cómo va a marcha el proyecto cómo está funcionando pero hay muchísima trabajo por detrás que no se ve y que tiene que ser necesariamente discreto cuando estamos hablando con promotores cuando estamos hablando con bancos cuando estamos hablando con constructoras cuando buscamos salidas a proyectos que se han atascado no podemos llegar a contar en detalle todo lo que se está haciendo porque estas conversaciones necesariamente insisto tienen que ser discretas lo que sí queremos transmitiros es que le dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo a los proyectos que no van bien y por tanto no información no significa dejación de responsabilidades ignorancia o no seguimiento estamos muy encima y lo que intentamos es dar las cosas cuando ya estén hechas hablar de alternativas y posibilidades yo creo que resta más que suma y por eso simplemente el mensaje es nos preocupamos de vuestras inversiones estamos encima de ellos y estamos buscando soluciones la mejor solución posible para cada caso para resolverlo es el caso por ejemplo del proyecto de Juan Portas donde ya decidamos que buscamos una solución nos ha costado mucho la gente se preguntaba ¿por qué pasa que no llega la operación? bueno se estaba negociando con varios candidatos a la vez finalmente la operación parece que llegamos en término la fecha prevista de venta del activo es el 16 de enero y por tanto a lo largo del mes de enero creo que creemos que podremos anunciar y liquidar la operación si por tiempos tendrá que ser probablemente la primera quincena de febrero porque hay 15 días de convocatoria junta que hay que respetar pero insisto le dedicamos mucho tiempo mucho esfuerzo a los proyectos que dan problemas y el que no lo veáis reflejado en información concreta no significa que no haya nada sino significa que necesariamente esas negociaciones son discretas genial José María pues no veo muchas preguntas más bueno solo una última también que ha sido un problema entre comillas bendito problema tuvimos en 2023 que era la alta demanda que sufrimos en los proyectos hubo proyectos que se han financiado en cuestión de segundos básicamente yo creo que esto si lo quieres comentar tú David si como comentaba antes un poco nosotros somos conscientes de la alta demanda como bien dice Eduardo es un bendito problema que tengamos esa demanda lo que hemos hecho lo que hemos intentado hacer es ampliar el departamento de Real Estate que son los encargados como hemos dicho durante todo el webinar de hacer ese análisis y dar el ok a los proyectos que nos presentan al final pues bueno un poco la idea durante ese 2023 es ampliar ese departamento para no bajar el nivel de las operaciones seguir publicando las operaciones con un alto rendimiento y un bajo riesgo entonces el objetivo era ese y el objetivo a final de año como decíamos pues octubre noviembre y diciembre creemos que se consiguió ese objetivo durante el 2024 esa será la tendencia general como decía siempre habrá algún caso siempre habrá algún proyecto de cantidad a financiar pequeño que se financie muy rápido pero un poco la idea es ofrecer mayor número de operaciones esas operaciones manteniendo el nivel de riesgo rentabilidad como el que tenemos a día de hoy y con eso pues yo creo que siguiendo un poco esa tendencia del último trimestre seguiremos en 2024 dando la posibilidad más o menos del 100% de la gente que quiere invertir poder hacerlo muchas gracias a todos Música 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 Gracias por ver el video.